Pésimo inicio de temporada, en tres partidos no han conseguido una victoria todavía, aunque la temporada no ha hecho más que comenzar y ya son candidatos al descenso. A ver si consiguen salir del atolladero. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¿Tanto? Para nada. Será saque de puerta. Samba. López. El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta. Abre el balón a banda. Gil. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Messi. López. La roca. García. Samba. Me gusta ese balón en profundidad. Lo intenta. La para pero sigue la jugada. Atento González que el equipo se lanza al contraataque. Correcta la defensa recuperando el balón. Quiere quitar el cuero. Falta. El partido empieza Bronco. Macomark. Madre mía. Para dar pasos así. Quédate en tu casa. Excelente. Pasa el espacio. López. Ahí está. Ha chutado. Y gol. Lazo. Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida nada más empezar. Así es muy difícil fallar, Paco. Creo que desde ahí la mete de verdad hasta tú, ¿eh? Hombre, si me la dejan, podría ser. Eso sí, hacer toda la jugada anterior, ni loco. Inaugura el marcador con este. 1-0. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Qué bien están jugando por la línea de Kahl. Lo están intentando. No, consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Gol, 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 gol. Y lo vuelven a hacer. Otro gol más. Dos chicharros en un abrir y cerrar de ojos. Madre mía, Paco. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. Dos goles a cero. Samba. Será saque de banda. El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. Ha visto bien a su compañero. La bola va al área. Pero el centro no encuentra a nadie. García. Rivera. 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 López. López. Puede haber peligro en esa jugada. Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa. Gil. Madre mía. Este tío tiene rayos X. Y el asistente indica posición adelantada. Pase horroroso que pensaría Guardiola. Gil. Tiene mucho terreno libre por delante. Anda que si no llega a gastar ahí. La pelota ha tocado el nombre de la defensa antes de salir. Y por lo tanto saque de esquina. El cuero llega al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Y corta la jugada con una gran intercepción. Un gran despeje con autoridad. Busca un compañero en la banda. La idea era buena pero el balón en profundidad no terminó donde debía. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. No se para a ver en qué acaba esto. Qué bien buscó el hueco. Messi. La pelota cambia de pie. Me gusta ese balón en profundidad. Chuta. Sí, señor. La para pero sigue la jugada. Otra buena intervención. Está bien con el balón. Ahí evita el peligro. Ese pase al hueco puede hacer daño. Ha habido susto. Pero al final, agua. Godín. Retrasa el arquero. King. Messi. Se abren las opciones para la contra. Centro el área. Gol, 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 gol. El balón arranca la estelaraña. Ve la escuadra y se cuela. El marcador es cada vez más contundente. Corta el pase y puede haber contraataque. La jugada lleva peligro. Rivera. Ojo que hay opciones de contraataque. Ahí tenemos al cuarto árbitro en el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser Ruiz? Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. Termina esta primera parte que nadie esperaba y el marcador es... Gracias. La primera parte terminó con el marcador que podemos ver. Esperemos que la segunda nos ofrezca algo más. Samba. King. La roca. Buen pase buscando la espalda defensiva. Una pena que la jugada se haya quedado en nada. King. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Qué bien el árbitro aplica la ley de la ventaja. Sí, señor. Creo que ha hecho muy bien. Y ahora Messi. Que nadie se despiste. ¡Qué ojito! Puede haber contra. Ha visto bien a su compañero. Puede centrar desde la banda. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Corta. Saque de banda. Recibe el apoyo. Balón al área. No logra la viana. Era más fácil meterla que fallarla. Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Y tira. Y tira. Yo creo que le pegó con tantas ganas que se ha pasado de rosca. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. La roca. La roca. Buen pase abriendo el espacio de la banda. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Qué bien ha parado, aunque no sea la tónica últimamente. La verdad es que no, Manolo. Se la saque de banda. Atención, que el pase es robado. Está en una situación de crear peligro. Ojita el disparo. Qué parado. Cómo ha sacado el balón cuando se colaba. La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. Vaya gil y córner. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Mullins. Messi. Ojito que le corta en el pase y puede contragolpear. A ver quién remata el centro en el área. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Será libre directo. Rivera. King. Cuidadito, jugada que lleva peligro. Despeja ese centro que podría generar peligro. Coloca el balón al lado del banderín. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. En Icemead. Centro despejado y pasa el peligro. Ojito con ese pase. Arqueado. El centro entra, pero no está ni rita. Gol. 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 Qué buen remate de cabeza, Manolo. Así se marca de cabeza con potencia y precisión. Ese gol lo debe toda la inteligencia del remate de cabeza. Qué bueno. King. Mueve bien el balón esperando que se produzca un hueco. Busca el hueco para chutar. Vaya tiro tan horroroso. Vaya tiro tan horroroso. Lanza la pelota muy lejos. King. Macomar. Ese balón es para él. Goltea el esférico y aleja el peligro de su área. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Samba. Despeja en el centro para curarse en salud. López. En Eismil. Buena patada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle. Corner bien sacado. Ay, mi madre niño, te has pasado por un poquito. Sube por la banda y busca el pase. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Un corner de manual. El centro sale de la zona de peligro. Bueno, esto está que se termina, hermano. Pues han pasado ya 82 minutos, hermano. Así que solo quedan 8 minutos para los 90. Y que lleguemos al descuento, si es que lo hay. De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. La gente se va del campo. ¿Cuánto queda? Estamos en el minuto 88. Y como yo, la matemática se me da muy bien. Tenemos dos minutos por delante de tiempo reglamentario. Ahora, Rui, para. ¿Cuánto van a ampliar, Rui? Bueno, tres minutitos más, Manuel. Así que veremos qué nos depara este descuento. Lo que no sé más tú, no lo sabe nadie. Gracias, Antoñito. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que le he cantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. Podría haber una buena ocasión. El centro va hacia el segundo palo. Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo. Justo a tiempo. Prueba suerte. Rebota el balón en el larguero. Cuidado que sigue la... Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. El resultado... Excelente, pasa el espacio. ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Y golrazo! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida. ¡Qué bien están jugando por la línea de Kahl! Lo están intentando... No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y lo vuelven a hacer! ¡Otro gol más! Dos chicharros en un abrir y cerrar de ojos. Centro al área. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón arranca la estelaraña de la escuadra y se cuela. El marcador es cada vez más contundente. ¡Gol, gol, 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 gol! Y se marca de cabeza con potencia y precisión. ¡Enoy Smith! ¡Buena patada del Meta! ¡Muy seguro en esa acción! ¡Se nota que está muy metido en el partido! ¡Arma la pierna! ¡Dispara! ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Bueno, tres minutitos más Manuel, así que veremos qué nos depara este descuento. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie, gracias Antoñito. ¡Gracias!